Es la no independencia Muy hipócrita Ok, a ver, no independencia Pero en contexto, porque siempre se da el tema de que Le han destrozado un... Un bar en que era mi tía Por ser que la pasanera En que la novia Pero, porque normalmente suelen decir de Si se quiere decir que se vayan ya Pero que no ha daño a nadie Porque mi tía se quedó sin negocio Porque tu padre es un gilipolle Pero este es un gilipolle ¿Sabes? No se va a hacer eso cuando de repente Nos llama y dice ¿Dónde estás hablando para entender? Puso de cartagena No, no Chale ¿Sabes? Yo era muy hipócrita Mi tía para que yo era anterior Lo que le costó puta trabajo así Si Pues vale Incluso cuando Dijeron Si también es independista Nos vamos a tocar un día y como Te voy a faltar Porque si van entonces a mi casa ¿Sabes? Como si, mientras buscamos casa y tal Nos quedamos en la tía Como... Nooo Pues va a ser que... Pues va a ser que no Probablemente No se va a tomar y Claro No problema Es que nooo No hace falta Oye Esta es tu casa Te refiero a tu campo ¿No? Bueno Mi casa es mucho Mi casa es mucho Mi casa es mucho Pero si en tu piso No hay hueco Es como para vosotros Exacto Me dice No pues no No se va a abrir su cama No osea Y todos me emocionan Y como nooo Obviamente no Mi cama No O duermo con ella No Tranquilo tienes mentalidad a la cama Eso puede significar muchas cosas Sí, pero me refiero a la La típica broma de siempre De que no gastan nada Tacaños Diciendo, no, no Si yo puedo Invitar con alguien a cualquiera Si familia invitan De vez en cuando Pero Por ejemplo, mi padre Lo del tiktok Lo mejor regalo para la vida es un libro Y de este Que vale ¿Qué seguito? No Mejor regalo para la vida Dije que viniera Pero si me da Algo para Para el instituto, ¿sabes? Para una Tadilla, tal vez Si le digo broma No me gusta Mi madrina Que le pagó Porque mi padrino No le iba la tarjeta Entonces tuvo que pagar Un coste Un coste No estoy pagando Voy a devolver dinero Todo el tiempo Hasta que le dieron dinero Todo el tiempo que estuvo aquí Que no voy a Que se dejó la tarjeta de su casa Pero no pudo O sea, es que en Cataluña No vaya a Cataluña A devolver el dinero, ¿sabes? Porque estaban aquí Y él se puso todo el otro Dejando Que no tengo dinero Que ya lo ha gastado todo él Y su coche de mierda Y como Madrina, ¿por qué? Chalo Y mi padrino Y mi padrino Siendo broma Es como Gracias por el regalo No se puso la Navidad Y mi padrino No no mía No se puso la familia O no, no pudo Las ganas en la hora de hacer nada si pero en la hora de hacer nada hay una revista ahora si no pero todo el mundo lo hace no pero es que no puede ser yo respeto a los que son buenos pero es que la mayoria saben se ven asi Pero mire incluso Ahí al menos tienes un poco de gracia En mi caso sería un ¿No crees que te está pasando? Si bueno ¿Y que será lo siguiente? ¿Que botes a Pablo Iglesias? ¿Sabes? Iba a decir otra cosa pero Este entonces El 90% de comentarios que seguirían No los puedo decir Ni siquiera pensar El solo pensarlo Sería baneo Es que en el momento Empecemos a cambiar su forma de decir las cosas Por Porque mis primos son muy de Muy pacifistas ¿Sabes? Sigue intentando huir Entonces Antes de empezar a quejarse todo el chato Cada vez que se me haces Entonces empezaron a A quejarse menos de todo el chato Pues en el caso de mi familia es al revés Contra más te quejes Más lo dicen Llevo años así Así que para que veas Aquí no hay cambio ¿Te quejas? ¿Te quejas? ¿Te quejas? ¿Te quejas? Yo lo quiero mucho, eh Pero la verdad es que le dan ganas de meter un pulitazo A él A todos mis hermanos ¿Vengan a meter un pulitazo? Si te comentarás más chistes Y la chistes, tío Se puede los menos Yo me quería meter ahí en medio Yo no pienso así Y exactamente por eso No puedo bromear con eso Me siento muy incómodo De hecho es exactamente por eso Por lo que las generaciones No dejan de ser tan mierda No, la broma es así Es que viene mi sobrina Y ve la bandera del QTB Y dice ¡Mana de los mariquitas! ¿Sabes? Porque hay mucha nave a ti Con el higién no ha cerrado por eso Y lo mente de su padre Yo por eso Yo por eso Cada vez que Que mi madre Hice Pero eso no lo aprendió De su madre Ni 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 Lo ha aprendido Por Por no sé qué Digo Conozco lo suficiente A mi hermano Y a la otra Como para saber Que lo que está diciendo Son comentarios De mi hermano Y de la otra Que me he criado A base de racistadas O sea Que yo no soy un racista De mierda Simplemente porque me aleje De todo Bueno de Todos Porque empecé O sea De hecho me acuerdo Exactamente porque me aleje De hablar con mi familia Porque conocí a un pavo Que era gitano ¿Vale? Y para mí los gitanos eran La escoria de España Todos Y cada uno de ellos Por comentarios de mi familia Claro Yo Porque Conocí a José de pequeña Y me dijo Primero Porque Si son buenas personas Respetadas ¿Sabes? Mi familia O sea Mi madre Es mucho de decir eso De A ver Si son buenas personas Pero mi madre Es la típica del Pero Claro Pues entonces Ya no te No te está inculcando Buenos valores No te está inculcándolo Porque es como Es como le dije yo Hace muchísimo tiempo A mi madre Tú me puedes decir A las personas buenas Pero si me estás diciendo Todos los días El moro este El gitano este No sé qué de este Pues yo si veo Un gitano Un moro O un lo que sea Para mí Automáticamente Van a ser el malo Porque no voy a querer Ni conocerle Yo no porque Hacía todo lo posible Para alejarme ¿Eh? Ya cuando Ahí está el tema Cuando Cuando Ya vienes de casa Con eso ¿Sabes? No le da la La oportunidad Yo cree Yo cree Yo vine de casa Ya con eso Con el Este es malo No sé por qué es malo Pero es malo Tiene una esposa Tiene una Una amiga Isra Tiene un furro También en clase Y yo te voy a preguntar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ¿Sabes? El furro ahora Quedó Segundo de España De levantamiento Y empezó A los 15 años ¿Sabes lo que te digo? Hostia puta Y está en el nivel 200 Joder Ojalá porque Lo furro no se lo podía quitar No Claro Este Vale Lo furro no se leo ahí No 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 Te preocupo mucho Como fue Si te asiste En la colegio A Y No 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 ¡Suscríbete! 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 Yo como desde peque... ...prácticamente no podía pensar por mí mismo... ...no es que tuviese mucha opción. ¡Suscríbete! Yo crecí con un... Si quieres hacerle daño a alguien... ...te quito la vida. Si... ...yo subí con... ...y yo crecí con un... Si alguien te toca el jugo de más, dale. ¡Suscríbete! 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 Por eso he ido aprendiendo a lo largo de menos de 5 años. Por eso cuando te cuento cosas del pasado es como, lobo, eso no está sabiendo y yo... Yo qué sé. Yo nunca he sido de camino. Yo pensaba que me venía el 21 de mi casa, y yo pensaba que me venía el 21 de mi casa. Pero yo nunca hablaba con ellos y yo estaba aquí. Yo qué va, qué va, qué va. Yo si podía hacer todo lo posible por irme, me iba. A lo mejor seguíamos en la misma casa. Yo siempre me quedaba en casa. O sea, antes, al principio, cuando era pequeño... Sí, sí que iba con ellos. Que me ha quedado otro. Pero llegó un momento en el que dije... No. De hecho, incluso a día de hoy, muchas veces cuando se van de... A comer fuera y yo no me lo paso. Porque siempre se hace un mal rollo. Y siempre tiene que ver conmigo. A ver. Con lo cual, va. Va a estar de... De mal rollo. No voy directamente a robar el cul. Porque pa' aquí. Si siempre que voy terminan de mal rollo, pa' aquí coño de ahí. No voy a dejar. No voy a dejar. En mi fe la cabeza no hay miedo, ni me dejo. No voy a dejar. En mi me dejo. En el puesto... Lo decían para... lo decían para que... para enrelarlo. Mmm. Porque no sabía escuchar. Mmm. No sabía opinar. No sabía de ningún tema. Claro, a ver, que yo empecé... Yo empecé a opinar y demás cuando empecé en Twitch, en Dumbbell18, ¿eh? Porque... Porque... Porque empezaron... porque empezaron... porque ellos empezaron a... porque ellos empezaron a... porque ellos empezaron a... porque ellos empezaron a... y aunque estuve aquí... Yo he aprendido por pura curiosidad. De... ¿Cómo se dice esto? ¿Esto qué se significa? Si... si este país ha hecho esto, ¿por qué ha hecho esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiese hecho el contrario? Siempre he sido hípeo curioso. Siempre me ha... Siempre me ha... Siempre me ha... Dura de estar en mi mundo. Me devuelto en lo demás. Sí, sí, yo estoy en mi mundo. En... en esos momentos yo he estado en mi mundo. No... no era para contestar a nadie. Era para contestarme a mí. No... no había intercambio. Sí. Pero... No estaba... Yo... En el taller... En el taller... Yo... Llegué a... Por eso... Es que no sé. Es que no sé. Es que no sé. Porque pensaba en mí. O sea... Exactamente por eso por lo que yo no quería estar conmigo mismo. La misma historia contada desde... Puntos distintos. O sea... Luego... Cuando volvamos aquí... Tereza con José... Un... O sea... Una... 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 Qué... Una... Una... Esa... Esa... Un... No, si te creo, si son unos chavos de tempromada Gracias por ver el video